Si, pase 10 subratales Si, pase 10 subratales Asá Eso ¡Eh! ¡Eh! ¿Y Cabe? ¿Todo bien? Todo bien Haciendo que se pase el frío un poco El muchacho de los laterales Si, era Hoy vas a ver Ya no soy lo que fui Que grande Esa Hoy me llamo Germán Y dice, viste Que duro ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si, guarda ¿Todo bien? ¡Vamos! 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 Che, escuché más. Está buena la cancha. Esa está buena. Gracias a... La diligencia tuvo que venir acá. Y gracias a Jeva que nos abrió las puertas. Gracias, Marianita. Mariano Clos. Gracias, Mariano. Gracias. ¿Qué pasa, Pucho? ¿Está bien? Acá andamos, vamos a ver si aguantamos 5 o lo que sea Che, Pucho, está buena la cancha, ¿no? Sí, está buenísimo Vamos a ver si aguantamos un poquito más, es lo normal Dejate de joder, boludo, ya está grande Sí, sí, la verdad que sí Dale, dale, dale Dale, movete, dale, dale Llega finito, dale Como los chicos, son en distancia Arriba, arriba, arriba Ahora, ahora, ahora A la sudan, no, porque no A la pico, eh A ver A ver A ver A ver A ver Gracias.